¿Qué es la bruja? Claro, recuerdo una vez que un hombre me dijo que yo era una bruja pero porque él sentía claro que tenía poderes, que es una bruja la que tiene poderes y entonces me fue contando un poco lo que a él le había ocurrido, lo que a él le había ocurrido conmigo nada que ver, evidentemente yo estaba en otra historia y el chico me vino a decir que hacía mucho que no tenía relaciones sexuales y que gracias a mí había podido tener un nuevo tipo de relación con su cuerpo, vamos a decir y entonces claro, estuve pensando un poco, viendo un poco lo que había pasado cómo había sido el proceso para quitarle la aprehensión, podemos decir, que él podía tener ¿Cómo se fue? Conversando Sencillamente conversando, sin intención de nada, las intenciones en general vienen a interferir, sin intención de nada conversamos mucho, que después llegamos a la cama para mí fue el proceso de la conversación, vamos a decir, pero que en principio no estaba previsto en el sentido que el juego que habíamos establecido no estaba establecido en lo sexual sino que era una conversación, pero que la conversación en sí ya es sexual hablar ya es sexual entonces se fue fabricando y el chico, él estuvo muy contento, se lo tomó como una terapia la brujería de la mujer, vamos a decir, que es algo muy atractivo, muy atractivo pero hay que ser discreta, es cuando uno no se da cuenta o cuando una no se da cuenta que utiliza un cierto poder, vamos a decir o el poder es el otro, que lo pone en uno, en una cuando lo deja pasar, cuando lo deja pasar y permite además que el otro lo utilice porque él vio algo, si yo hubiese visto lo que él había visto, no hubiese ocurrido